La pobreza en el Perú es una de las principales causas de la brecha en educación, especialmente en el nivel superior, en que la población joven en situación de pobreza y pobreza extrema accede en un 3.6% y 4.4% respectivamente, de acuerdo a la Secretaría Nacional de la Juventud, entidad adscrita al Ministerio de Educación. En este sentido, el Inictel Uni y el MIDIS, a través del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres Juntos, llevaron a cabo del 11 de septiembre al 3 de noviembre el Programa de Capacitación en Emprendimiento, Tecnología y Negocios, en beneficio de 20 estudiantes de Lima Metropolitana en situación de pobreza y pobreza extrema, que forman parte de los hogares afiliados al citado programa. El programa comprendió dos cursos de 30 horas cada uno, que incluyeron temas sobre las áreas de negocio, marketing, tecnología y robótica. El primero, Emprendimiento con Tecnología, tuvo como finalidad proporcionar a los participantes conocimientos fundamentales del emprendimiento, así como habilidades técnicas en electricidad, electrónica y programación. Me encuentro muy a gusto acá, realmente desde el primer día que inicié los estudios, he encontrado un ambiente muy agradable, bueno, cuentan con docentes realmente muy capacitados, cuentan con herramientas tecnológicas que van a ayudar a las personas a que se puedan desarrollar mejor y tanto a crecer personal como profesionalmente. El segundo, Iniciando un negocio con tecnología, se centró en la definición de productos, innovación, diseño gráfico, habilidades en computación y robótica. Ambos cursos fueron dictados de manera presencial en la sede del INICTELUNI por profesionales de la institución. Es una muy buena oportunidad para aquellos que desean iniciar un negocio, más adelante tal vez formar una empresa y pues puedan lograr su objetivo gracias a los cursos que estudiamos en INICTELUNI. Cabe destacar que el INICTELUNI cuenta con más de tres décadas de experiencia en la planificación y ejecución de programas de capacitación gratuitos a nivel nacional con el objetivo de beneficiar a personas con discapacidad, familias en situación de pobreza y pobreza extrema, pobladores de zonas rurales y adultos mayores. Mediante esta iniciativa, reafirma su compromiso de fortalecer los conocimientos de la población, especialmente de aquellos que más lo necesitan, promoviendo así el uso eficiente e inclusivo de las tecnologías de la información y la comunicación. INICTELUNI.